El Universo en 5 Noticias Plantón de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Guayaquil terminó en enfrentamiento con policía. Protestaban porque este lunes debían retomar las clases y, según ellos, no hay aulas ni docentes asignados. Hurtan 150 armas que estaban en cuartel policial de Guayaquil. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, mencionó que las armas se encontraban en proceso de destrucción inhabilitadas para el uso policial. Uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados continuará en Guayaquil hasta el 27 de mayo. El COE cantonal adoptó esta decisión tras analizar el escenario actual. Yo no me meto en este asunto. Bayron Castillo es ecuatoriano 100% y Ecuador va a estar en el Mundial Qatar 2022, dijo Pierre Uncapié desde México, donde su equipo, el Bayern de Bercuse, realiza una gira. Nueva York pide volver a usar mascarilla en público ante repunte de COVID-19. La reciente subida de los contagios ha puesto la gran manzana a las puertas de entrar en nivel alto de alerta. Gracias. 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 Gracias.